Recordemos que uno de los equilibrios claves en el cuerpo, por eso tú vas a escuchar antioxidantes por aquí y antioxidantes por acá, y que sí para el cáncer, antioxidantes, que sí para casos de diabetes, que sí para síndrome metabólico. Los antioxidantes en el cuerpo son atrapadores de pedazos de partículas, vamos a decirlo así, que esas partículas se quedan libres en el área en un metabolismo del cuerpo, en la chamba del cuerpo, de construir y destruir, construir y destruir, construir y destruir. Esos pedazos de partículas, de estructuras, comienzan a dañar a mi cuerpo, los lleva a algo que se conoce como estrés oxidativo. Y los antioxidantes, así para explicarlo de manera rápida y sencilla, ¿qué es lo que hacen? Atrapan esas moléculas que andan flotando o que andan siendo dañinas, y entonces lleva a mi cuerpo a estados de equilibrio y de salud. Gracias. 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 Gracias.